Como marco de referencia, hemos atendido el asunto del incremento al salario mínimo en la ciudad capital, en el gobierno capitalino, por decisión del gobierno capitalino en el programa anterior, pero como había cosas más que atender y que explicarle a usted, decidimos realizar una grabación fuera del programa tradicional para continuar con este tema en este programa y en el siguiente. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Entonces, habíamos visto, para dar antecedente, que qué pena que México está en la parte baja. Usted lo puede ver en su pantalla, no hay necesidad que se acerque la cámara. México está en la parte baja de los salarios mínimos alrededor del mundo en 2015, dólar por hora, dólar norteamericano por hora después de impuestos. En cabeza Australia con 9.54 y en México con un dólar. Eso no debe ser motivo de orgullo, sino de pena ajena. Sí, pena propia. Dime una cosa, ¿por qué tiene algo que ver el salario que recibe el mexicano en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos un prestigio de que somos muy buenos trabajadores, pero la gente busca la mano de obra mexicana por ser productiva. Ya hasta los afroamericanos nos tiran mala onda porque dicen que somos demasiado trabajadores. ¿Tiene algo que ver el estímulo del salario en el rendimiento del trabajador? Bueno, es justamente esta parte la que, digamos, ha renovado la teoría económica y la teoría de los salarios. En 1992 hay un trabajo señero. Varios economistas se pusieron a estudiar el efecto que tenía aumentar los salarios mínimos en empresas más o menos típicas de condados norteamericanos. Y lo que tenían era que al aumentar el salario mínimo, lo que se producía no era ni desempleo ni inflación, sino dos cosas igual de importantes. Uno, más lealtad del trabajador hacia su empresa. Dos, menos rotación. O sea, los trabajadores se quedan allí, ganan más decentemente. Y tres, se vuelven más productivos. Es decir, precisamente porque no están pensando en mudarse de chamba y precisamente porque hay una lealtad mayor a la empresa, ellos se comprometen más con su trabajo. Para decirlo de otro modo, la teoría económica de los años 90 y de los años 2000 demostró que la mano de obra no puede explicarse con una curva típica de oferta y de demanda. No somos, los seres humanos no somos costales de papas, sino que reaccionamos y nos comportamos de un cierto modo ante cierto estímulo salarial o ante cierto nivel salarial. Y esto está contado en varios estudios en Norteamérica y siguió como una tendencia creciente de estudios en Chicago incluso. Y lo que tenemos hoy es casi un consenso en prácticamente todos Estados Unidos, salvo algunos sectores todavía muy influyentes, de que subir el salario mínimo es la mejor política contra la pobreza que puede emprenderse desde un gobierno, desde Estados Unidos. Y por eso el presidente Obama la ha tomado como una de sus consignas fundamentales. Hay otra gráfica que de alguna manera iniciamos el tratar este asunto. Te la doy, pero vamos a insertar en este momento. Es del Banco de México, fíjate. ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! Sí. Bueno, los televidentes pueden ver esta gráfica, insisto, no de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, sino del Banco de México, donde se ve que los trabajos, los puestos de trabajo crecen, han crecido sistemáticamente desde 2005, 2006, salvo el bajón de 2009. Y sin embargo, las remuneraciones por persona y la masa salarial total van para abajo. Es decir, ¿cómo es posible que haya más trabajadores, haya más gente produciendo, haya más actividad económica global y sin embargo, salarios y remuneraciones sean cada vez menores? Esta es la tragedia, una de las tragedias fundamentales de nuestra sociedad y como decíamos al principio del programa, ¿no? Hay quien se sigue preguntando, ¿y por qué el malestar social de los mexicanos? ¿Por qué el mal humor de este país? Pues a veces hay que mirar estas gráficas para darse la idea de esta tragedia. Qué triste porque, ahora, pregunta de Neófito, ¿qué no al tener una cantidad mucho más importante de puestos de trabajo o de informalidad incorporada a la legalidad o la formalidad, con eso la masa salarial tendría que crecer o la productividad misma podría ser mayor? O sea, a lo que quiero decir es, ¿no es el producto de la productividad no se ha ido a otro lado? O sea, no me hace sentido cómo es posible que podamos estar teniendo más trabajadores que por ende producen o deben de producir más y resulta que el salario en lugar de crecer baja. Pues ahí te va la respuesta, está en esta gráfica. Estos son, como pueden ver, el salario diario de los mexicanos y los aumentos que ha habido en todo el siglo XXI. En el 2001 hubo un aumento importante de 7.1 porque hubo una importante inflación en el año 2000, entonces se compensó un poquito. Pero a partir de entonces, Eduardo, y esta es la respuesta a tu pregunta, la política de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se ha ajustado completamente a lo que dicta el Banco de México. Y el Banco de México le da un memorándum donde le dice, pues la inflación fue esta. Y entonces, los aumentos a los salarios desde el 2002 son de un nivel del 2, del 3, del 1, del 2, hasta llegar a, por ejemplo, 2013, que fueron 0 en términos reales y 0.4 en el 2014. ¿Cómo puede ocurrir que habiendo más personas trabajando, más actividad económica, sin embargo haya menos salarios? Por esto. Porque no le permiten a los salarios y a los trabajadores capturar algo de su productividad, porque hay una política monetaria que preside a la política salarial. Este es el reclamo más importante que el documento del jefe de gobierno le hace a la política económica del país, ¿no? No aten la política salarial a la política monetaria. Inscritos ante el IMSS, digo, lo digo así de memoria, no me haga mucho caso de las cifras específicas, poco más de 14 millones, 14 y medio millones de trabajadores, ¿no? Pero me decían por ahí que el promedio de salario de esos 14 millones no rebasa los 7 mil pesos, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Sí, la subversión del jefe de gobierno empieza, muy sensatamente digo yo, con los que menos ganan, ¿no? Dice el jefe de gobierno en su documento, vamos a empezar con los que menos, con los más amolados. ¿Qué pasó el segundo, el tercer escalón salarial? Los que ganaban más del mínimo, ¿también subieron o nomás se subió el mínimo? Es que cuando tú, fíjate, fíjate lo que pasa, cuando tú no decretas aumentos de risa loca, ¿no? Como esos. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, dices, voy a aumentar de 70, de 68 que era en 2014, a 82, es decir, aumentas 15 pesos, más o menos, ¿no? Lo que empiezas a hacer es abrazar a los siguientes escalones, más bien a arrastrarlos hacia arriba, ¿no? A llevarlos hacia arriba. ¿También subieron? Sí, porque un salario tan bajo, incluso, Eduardo, da una excusa moral a los patrones, ¿no? Es decir, yo pago más del mínimo, sí, 75 pesos. El mínimo está en 70 hoy, pago 75, pero esos 75 todavía no alcanzan para comprar la canasta alimentaria. Si tú subes el salario 82, 86, como propone el jefe de gobierno, entonces llevas hacia arriba al siguiente escalón. Es decir, es un beneficio mayor y es una corrección a un mercado laboral que está artificialmente hecho añicos y artificialmente llevado hacia abajo. ¿No aumentó la inflación en el Distrito Federal con respecto al promedio de inflación nacional? No, no, por supuesto que no. Y eso que aquí tenemos, pues, las mayores presiones de demanda, ¿no? Pero no, no aumentó la inflación en el DF, por supuesto que no. Es más, hubo hasta dos meses de deflación en este 2015 en el Distrito Federal. O sea, que no se sintió, no hubo efectos perniciosos como se habían anticipado. No, no, no. Y la creación de empleos sigue a buen ritmo. No nos alcanza todavía, Eduardo, y permíteme decir, poner este paréntesis, el DF todavía no puede generar todos los empleos que se le requieren por una razón muy fuerte. Y es que aquí, todos los días, vienen 167 mil mexicanos a buscar trabajo. ¿Diariamente? Todos los días, datos de Inegi, 167 mil presionan al mercado laboral. Pues nunca vamos a tener empleo suficiente. ¿Es la ciudad con mayor demanda? Sí, sí. Es la ciudad con mayor demanda. La entidad. Después sigue... Estado de México, seguramente. No, no, no. Querétaro. No, de mayor demanda, o sea, de gente que viene de fuera a presionar tu mercado laboral, a buscar trabajo, pues, son Tijuana, bueno, México, Tijuana y Monterrey. En este programa, en este programa, te agradezco mucho. Le invitamos al público a seguir este tema en el siguiente programa, en el programa de la siguiente semana, porque todavía hay asuntos. Ya para concluir, me parece que es fundamental tomar en consideración que esta es una de las grandes decisiones, ese es un verdadero cambio estructural, o es un cambio estructural muy importante para las familias mexicanas. Seguramente las otras reformas estructurales darán resultado en otro terreno, en otros niveles, con otros ritmos, pero el que toca directamente el bolsillo de las familias mexicanas es este. Claro. Es este, sin lugar a dudas. Y es una pena que, bueno, habrán otras entidades acercando, se habrán acercado al gobierno capitalino y para decir, ay, ¿cómo le hiciste? Y no se das una asesorada, etcétera, etcétera, y que vaya a cundir el ejemplo y que otras ciudades se avienten a marcar sus políticas salariales. De este asunto hablaremos la próxima semana. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Eduardo. Señor secretario, gracias. Gracias. Regresamos a Universo Pymia y Periodismo Útil.